La mamá de Luis Santiago Pelayo rompe el silencio y habla sobre Dylan Castro. Ellos ya saben quién es, dice la mamá de Luis Santiago Pelayo, quien le lanzó un duro mensaje al responsable de los hechos contra Dylan Santiago. Cree que está pasando desapercibido. Quédate hasta el final porque vas a descubrir el final de esta lamentable noticia. El caso de Dylan Santiago Castro, el niño de dos años que fue encontrado sin vida después de desaparecer misteriosamente de su hogar en Bogotá, evoca el doloroso episodio que ocurrió en 2008 con el pequeño Luis Santiago Pelayo. Aunque el caso de Dylan Castro sigue sin resolverse y aún no se ha identificado ni capturado a ninguna persona por su desaparición y muerte, cientos de personas en redes sociales han vuelto a mencionar el caso del bebé de Chía, quien fue secuestrado de su hogar en 2008 y encontrado sin vida días después. En ese caso, el responsable resultó ser su propio padre, quien durante la búsqueda apareció en medios de comunicación llorando y participó en Bellatoms pidiendo por la libertad de su hijo. Los detalles revelados sobre el caso de Dylan Castro han generado una gran conmoción en las redes sociales, donde miles de usuarios han expresado sus opiniones y sacado conclusiones sobre quién podría haberle causado daño al niño de dos años. Este caso mediático llegó al conocimiento de Yvonne Lozano, madre del fallecido bebé Luis Santiago Pelayo, quien no pudo soportar el dolor de este nuevo suceso y se manifestó en sus redes sociales. Yvonne cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes en las que comparte contenido divertido y en algunas ocasiones habla sobre la muerte de su bebé, Luis Santiago Pelayo. Es por esto que la mujer aprovechó sus cuentas en redes para referirse al tema de Dylan Castro, del que expresó una gran indignación. Con esa frase arranca Yvonne su video en el que analiza el nombre de la nueva víctima y lo concluye como una de esas casualidades de la vida, que hacen muy similares el caso de su hijito con el del niño en Bogotá. La mujer señala estar muy triste con la situación de este bebé y de saber que pasan los años y se siguen conociendo casos de atrocidades contra niños e inocentes. Por otro lado, la mujer se refirió al culpable de provocar la muerte a Dylan Santiago de quien dijo que no señalará a alguien en especial, pero aseguró que posiblemente, las autoridades ya saben quién es. De pronto ya saben quién es y solo están cerciorándose. Yo creo que ellos ya saben quién es el culpable. En medio de su video, Yvonne Lozano lamentó que la maldad lleve a acabar con vidas de niños que no tienen cómo defenderse ante las agresiones y la violencia de la mente humana, por lo que deseó para el homicida de Dylan Santiago que le caiga todo el peso de la ley y que no obtenga ni un solo día de rebaja en la condena. Hoy mismo pidió a la justica actuar sin compasión contra el responsable de los hechos para que pague una condena ejemplar. Porque es un maldito. Usted puede estar pasando bajo perfil ante muchas personas, puede estar haciéndose el pendejo y creer que nadie sabe que es usted. Fue una de las contundentes frases que arrojó la mamá de Luis Santiago Pelayo hacia el culpable del crimen de quien casi que aseguró que confía en que está próximo a ser capturado para que toda Colombia sepa quién acabó con la vida de Dylan Castro. Para Dios, usted no va a pasar desapercibido. ¿Qué tú opinas sobre el duro mensaje que envió la mamá de Luis Santiago Pelayo al culpable del caso de Dylan Santiago? Deja tu comentario y apóyanos con un me gusta. Suscríbete para más noticias.